Hoy vamos a platicar de una herramienta que hace que los equipos produzcan el doble de valor en el mismo tiempo Quédate hasta el final del video para que veas de qué se trata y cómo implementarla con tu equipo ¿Te ha pasado alguna vez que quieres hacer un platillo siguiendo una receta? Y ya que empezaste a preparar la receta, resulta que te falta uno o dos ingredientes Pues ya no voy a poder hacer lo que quería hacer Algo similar pasa cuando el equipo en Scrum toma una historia o un bloque de trabajo Y resulta que no tenía todos los elementos para trabajarlo durante el sprint Entonces se ve comprometido o se ve en peligro el goal del sprint o el objetivo del sprint Aquí es donde es súper útil la Definition of Ready ¿Por qué? Porque es un checklist que se necesita para que los equipos decidan tomar una historia o un trabajo a realizar durante un sprint Es decir, un periodo de tiempo La Definition of Ready es exclusiva para cada equipo Una que funciona en un equipo podría no funcionar en otro Entonces cada equipo tiene que encontrar su propia Definition of Ready En este video yo voy a platicar de un ejemplo que funcionó para uno de mis equipos Esperando que tal vez a ti te sirva y la puedas adecuar a tu equipo Entonces la Definition of Ready es lo que el equipo define como necesario O como la información necesaria que tiene que tener una historia Para que el equipo la pueda tomar y empezar a trabajar en un sprint Primero voy a dar algunas características que pueden funcionar para cualquier equipo Y después voy a dar el ejemplo que yo considero que te puede servir para entender mejor de qué se trata Hay una palabra que se utiliza mucho para describir las características que debe de poseer una historia Y esta es U-Invest Que es como un acrónimo No sé si es un acrónimo La U significa que debe de estar delimitado o descrito de alguna manera Todo lo que corresponda a la UX O sea, la experiencia que el usuario espera al final de la historia Es decir, un prototipo o un dibujito o un sketch o algo Que indique cuál es la UI O sea, la interfaz gráfica Lo que se va a ver, lo que el usuario va a ver al final de la historia La I significa que debe de ser independiente ¿Independiente de quién? Bueno, pues de otras historias que están en el backlog Independiente entonces significa que no debe de tener dependencias N de negociable Es decir, que el Product Owner y el Equipo de Desarrollo y el Scrum Master Pueden todavía platicar y negociar el Scope o el alcance de la historia B, de valor Es decir, que tenga valor para el negocio sobre todo Me ha pasado en muchas ocasiones Que en el momento en el que estás platicando con el equipo Y tratando de refinar la historia Los detalles, de ponerla en pequeñas tareas Resulta que nadie entiende el valor para el negocio Y entonces dice el equipo Pues bueno, si esto no tiene valor para el negocio ¿Por qué lo estamos haciendo, no? Incluso cuando estás haciendo una historia Que tenga que ver con correr un query Para mejorar el performance de una base de datos Eso está ligado a que tal vez la página cargue un segundo más rápido E, de estimable ¿Por qué estimable? Pues porque tienes que poderle medir el esfuerzo que se necesita Para que esa historia se pueda llevar a cabo Aprovecho para un comercial Si tu equipo todavía está estimando en horas Este es un buen momento para que aprendas a estimar en StoryPoint Te voy a dejar un video por acá arriba En donde te presento el material para que tu equipo Y las técnicas para que tu equipo pase de estimar en horas A estimar en StoryPoint Por cierto, aprovecho para pedirte que te suscribas aquí al canal debajo Porque voy a hacer un video de No Estimates Es decir, hay equipos que son muy maduros Y que están haciendo una técnica en donde Todas las historias o los bloques de trabajo Los hacen de cierto tamaño Y entonces se evitan la pena o el tiempo De tener que hacer estimaciones Entonces imagínate lo eficiente que esto puede resultar para el equipo Suscríbete para que no te pierdas ese video próximamente La S, ¿Qué significa? Small Es decir, que tiene que estar chica la historia No puede ser una historia que ocupe más de medio sprint Muchas empresas dicen Bueno, seguramente si va a alcanzar esta historia Terminarse en el sprint Yo te recomiendo como buena práctica Que trates de que todas las historias que estimes Sean de dos o tres días Máximo medio sprint De hecho, eso de dos o tres días te lo dice la guía de Scrum Y eso involucra que las historias Tengan mucha mayor oportunidad de terminarse El sprint goal sea más fácil de alcanzar Tengas periodo o tengas tiempo para poder hacer las pruebas Es decir, hay un sinfín de razones Por las que entre más chico hagas las historias Es mejor para el proceso de Scrum Y por último, debe de ser testiable La historia tiene que poderse probar Y tiene que haber manera de saber Si la historia cumple con la calidad o con la expectativa Siguiendo con la analogía del chef Bueno, en este caso, por ejemplo Testeable podría significar Que la temperatura del platillo final Cuando se sirve al cliente Sea o tenga 30 grados centígrados Eso es muy diferente que si desde el principio dices Bueno, cuando la comida esté lista Y el platillo hay que servírselo y que esté calientito Calientito es muy diferente de 30 grados Entonces, cuando estés trabajando en la historia Asegúrate de definir exactamente Qué es lo que se quiere probar Ahora te voy a compartir una definition of ready Que podrías tratar de aplicar en tu equipo Y luego costumizarla o agregarle O quitarle lo que a tu equipo le funcione Pero esta la puedes tomar como base Ah, descripción clara Como cierta user persona Quiero esta capability o esta funcionalidad Para poder incrementar las ventas Ese es un ejemplo de una descripción clásica de historia Sin embargo, hay muchos formatos Tengo un video de cómo escribir historias Te lo voy a poner por aquí B. Business value Ponle a tus historias el valor del negocio Va a ayudar muchísimo a que la gente Pueda pivotear en la solución Que se está tratando de implementar Porque conoce el problema que se quiere resolver Uno de los formatos más comunes en las empresas Y más de moda son los OKRs Objetivos y Key Results Te voy a dejar por aquí un video sobre los OKRs Para que si te interesa indagar un poco más C. Acceptance criteria Este es súper importante Y aquí entran los QAs Si tú involucras a tu equipo de QAs Y de testers Al final del proceso Estamos fritos Tienes que involucrarlos desde la definición de la historia Porque ahí es donde se van a poner los criterios de aceptación Y ellos van a saber qué es lo que se tiene que probar Cuáles son las pruebas que hay que hacer Para ver que la historia ya se terminó D. Dependencias identificadas Esta está muy clara E. El PO aprobó la historia En muchos lugares en donde he trabajado El Product Owner ni siquiera ha visto la historia Y esta ya está casi metida en el Sprint Esto no es lo ideal de acuerdo a Scrum F. Que la historia no tome más de medio Sprint Preferentemente dos o tres días Ya lo vimos en el modelo de U-Invest G. La historia debe de ser estimada por el equipo de desarrollo ¿Quién mejor va a poder estimar la historia Que las personas que la van a hacer El equipo que lo va a desarrollar Es el que mejor sabe cuánto tiempo O cuánto esfuerzo va a tomar H. Toma en cuenta siempre La recomendación de Ron Jeffery Respecto a cuál es la vida de una historia También tengo un video de la vida de historias Te lo voy a dejar acá arriba Pero por lo pronto te adelanto algo Se trata de las tres Cs de casa Card, Conversation y Confirmation Es decir, carta, conversación y confirmación Carta porque la historia inicia siendo un simple texto Como el que escribí Conversación porque si el equipo no ha platicado Y no se ha sentado a discutir de qué se trata la historia Y todos la hemos entendido Todavía no se puede considerar que la historia está armada Y confirmación porque necesita haber criterios de aceptación Y confirmación de que se entiende Y de que todo el mundo sabe exactamente Qué es lo que se espera al final de la historia La Definition of Ready no está especificada En la guía de Scrum Al menos en la que tenemos actualmente La de 2017 Quién sabe si en la que va a salir en 2020 Que también, si no sabías Va a salir una guía nueva en 2020 Antes de que termine el año Y de hecho, ya sabes, tengo un video En donde platico cuáles son mi wish list O mi lista Santa Claus De lo que me encantaría ver en esta guía Te lo dejo aquí arriba Para lo que no es la Definition of Ready Es para que el equipo la utilice como pretexto O como compuerta para retrasar el trabajo Y para que no se meta algún bloque de trabajo Que urge al sprint Más bien debe de verse como una guía Para saber de qué se tiene que platicar Sobre la historia Cuando estemos haciendo el refinamiento O estemos haciendo la planeación de las historias O del sprint Si este video te ha dado algo de valor Te pido que me dejes un like aquí Pero antes de irte Si ya llegaste hasta aquí Te voy a dar dos consejos O dos tips relacionados con la Definition of Ready Una buena práctica que yo considero En lo personal hacer Es poner la Definition of Ready En cada una de las historias Pero qué pérdida de tiempo sería Si en cada historia tenemos que escribir Toda la Definition of Ready O darle copy-paste a algún lado O lo que sea Entonces te voy a dejar en los comentarios Un plugin para Jira Que casi el 80% de personas que ven este video Usan Jira de Atlassian Es un plugin para Chrome Que te va a servir para que cada vez que generes una historia Traiga un formato predeterminado Un formato ya definido Entonces a ese formato le puedes poner Tu Definition of Ready Tu Definition of Done Y hacer el formato de la historia Lo grabas Y entonces cada vez que hagas una historia en Jira Te va a aparecer con ese formato A mí me pareció súper útil Y lo he estado usando en muchos equipos Entonces te lo dejo aquí en los comentarios Espero te sirva Y bueno La número 2 Es la frase que trato de compartirles Al final de cada video Y dice así Bueno de hecho No me acuerdo exactamente Cómo dice Entonces no la voy a poner entre comillas Ni tampoco me acuerdo Quién la escribió Si alguien sabe quién la escribió Ayúdeme a ponerlo en los comentarios Para darle su crédito Pero bueno El mensaje dice así más o menos El valor de la planeación No radica en el plan en sí Sino en el ejercicio Y la conversación que surge Al intentar planear algo Lo que sea No va así ¿verdad? Gracias por ver este video Suscríbete y regálame un like Si te sirvió Gracias por ver este video